¡Wey! ¿Qué pasa, Peña? Pues a ver, ahora mismo estoy en Madrid, aunque aquí no se vea demasiado, y he venido a un festival que es el Festival de la Sci-Fi, que es un festival de ciencia ficción y de terror, al que, por cierto, el año pasado ya le dediqué un vídeo, pero no le hicisteis demasiado caso, así que este año, en vez de hablaros sobre el Festival de la Sci-Fi, he pensado que igual era mejor idea pues darnos un paseo por Madrid, ya que yo he vivido aquí unos cuantos años, y enseñaros algunos lugares emblemáticos o que tengan cultura cinéfila. Así que, Peña, acompañadme porque vais a ver que con estos sitios bien guapos. Así que venga, ¡vamos para allá! Pues el primer lugar que quiero mostraros es este que tenéis aquí delante, que probablemente no os suene demasiado, ya que no es un lugar turístico ni famoso, y de hecho me atrevería a deciros que es bastante decadente. Seguro, os voy a poner antecedentes antes, pues a ver, seguro que os suena el Sunset Boulevard, que existe un paseo de la fama, donde aparecen las personas más importantes de la industria, rollo George Clooney, James Cameron, Steven Spielberg... Bueno, pues aquí en España tenemos algo parecido en una calle bastante escondida. Allí encontraremos gente como Javier Bardem, Luis Buñuel o Penélope Cruz, pero el 90% de los que van a aparecer en estas estrellas es gente que hizo su cine durante el franquismo, allá por los años 60 e incluso antes. ¿Qué pasa con eso? Pues que es un cine coplero, que no tiene mucha calidad y que me sorprende bastante que los hayan decidido meter aquí cuando hay gente que vale mucho más la pena. Por eso, creo que este sitio lo voy a ir dejando de lado y me voy a buscar lugares más cinéficos, ya que Madrid es una gran ciudad que tiene mucha conexión con el cine y que muchas de las grandes películas de la historia del cine español se han realizado aquí. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Convertirse en algo así como el Broadway español. Esta era la calle de las luces y ahora mismo esa calle de las luces se ha convertido en lo que os voy a mostrar. Acompáñadme que vais a flipar, Peña. Vamos. Hey, Peña, caminando por grafía he dado con esto, con un quijote por ahí tirado. Y me he hecho una pregunta. ¿Cuánto dinero habrá pagado la Junta de Turismo de Castilla-La Mancha para utilizar la imagen de este señor? ¿Y cuánto habrá pagado a su familia? Pues probablemente nada. ¿Por qué? Porque los derechos de autor para estos no están tan protegidos como para las multinacionales, Peña. Así que nada, vamos a ir para. A ver, pues por fin. De una santa vez, Peña, he conseguido llegar al sitio que os quería enseñar, que es esto, un templo del capitalismo. Y me diréis, jo, qué cebao eres, ¿cómo lo defines así? Pues os explico. Esto, antes de ser lo que es ahora, que es un H&M, que es un sitio donde venden ropa de chica, antes era un cine, con tres salas distintas. Y de hecho voy a intentar colarme porque los tipos han intentado respetar un poco la estructura del lugar, pero aún así se ve lo atroz que ha quedado el espacio. Así que Peña, acompañadme, a ver si somos capaces de colarnos con la cámara y enseñaros un poco cómo. Vamos con ello. Bueno, familia, pues mirad, ¿y veis esto? Esto es lo que sería la sala uno de las películas. ¿Creéis ver que lo han transformado? Pues ya no. Bueno, Peña, pues queréis mis reflexiones sobre esto, ¿eh? Es que se ha apoyado la cultura, pero como Dios manda. Lo que hace unos cuantos años era una sala de cine que servía para difundir cultura, ahora lo que han hecho es cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de lo que queremos gastar el tiempo, para convertirlo en un lugar que es para el puro capitalismo más horrible y más atroz. Pura ropa que vender, en vez de cine y cosas que comentar y con las que aprender. Y bueno, Peña, así están las cosas que hay que ver. Bueno, estamos en la Puerta del Sol, que es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid y realmente de toda España. Prácticamente no hay español que no lo conozca. Y os puedo contar de este sitio un montón de anécdotas. Por ejemplo, esto de aquí detrás es el oso y el madroño, que es el símbolo de la ciudad. Y un poquillo más atrás tenéis un edificio que durante la guerra civil, bueno, durante la dictadura se estuvo utilizando como centro de torturas y un lugar donde se encarcelaban a los presos políticos. Y que actualmente es el sitio donde los españoles celebramos el cambio de año. Ahí está el reloj de la Puerta del Sol y ese lugar se ha convertido en algo muy emblemático. Cosa que, por cierto, me parece un poco creepy, ¿no? El que un sitio que fuese centro de torturas ahora se utilice para celebrar el inicio de los años, pues da que pensar. Y bueno, Peña, aparte de todo esto, hay un sitio que me apetece un montón enseñaros porque una de mis películas favoritas tiene una escena que se rodó ahí y que lo ha convertido en un sitio que es aún más emblemático. Así que si me acompañáis, os enseño lo último que os quiero enseñar en esta pequeña visita que estoy haciendo por hoy. Ahí va, Peña, que se me ha olvidado comentaros una cosa. Pues resulta que aquí en la Puerta del Sol hay varias cosas que no había dicho. Para empezar, esto de aquí atrás es el kilómetro cero y es una jugada inteligentísima de la gente de Madrid. ¿Por qué? Porque de aquí salen todas las autovías de España. Pero esta calle, como podéis ver, no es ni una autovía ni ninguna autopista. Es una calle normal y corriente. ¿Sabéis quién la paga? El resto de los españoles. Pero vamos, si había llegado aquí, no era para comentaros esto ni comentaros lo de antes. Sobre todo, había venido a esta plaza para hablaros sobre que la primera película de la historia del cine español, con sonido, se rodó aquí. O bueno, gran parte de ella se rodó aquí, porque también tiene escenas en otros sitios. Y se titula El secreto de la Puerta del Sol. Como os decía, es del año 1929 y como es una película tan vieja, es muy probable que la encontréis aquí en YouTube, gratis, y que la podéis echar un ojo. La verdad es que vale la pena solo por oír cómo hablaban hace casi 100 años y por ver cómo era la música de aquella época. Que, por cierto, también dejan unas cuantas piezas musicales. Y bueno, Peña, ahora ya sí que sí. ¡Qué pasa, Peña! A ver, ¿qué pasa, Peña? Pues me he tenido que marchar de la manifestación y de todo eso, porque grabar por ahí era totalmente imposible. Y lo último que os quería comentar sobre el cartel de Sweps, que era el último sitio que os quería enseñar, pues resulta que me va a ser imposible comentároslo allí. ¿Qué datos os puedo dar así rápido, porque este vídeo paso a destirarlo mucho más? Pues que tiene casi 50 años el cartel de Sweps y que se hizo muy famoso, o bueno, aún más famoso por la película El Día de la Bestia. Y una última cosa, ¿recordáis que al principio os dije que esa calle, Gran Vía, era la calle de las luces? Pues por eso ese cartel y otros muchos más ocupaban todas las azoteas de esa zona. Y ya está, Peña, con esto me voy a ir despidiendo. Hoy es 8M y nos vemos en los vídeos.